el suicidio potencia o tenemos una cama jorge no me puedo tirar el pico apoyas estoy viendo cabrón pero padezco disfunción de gancho no puede ser pero a tope no merece la muerte me voy a tumbar a los chicos tenéis un compañero que no puede hacer nada ya está ya está solo tiene que descansar el rabo para poder utilizarlo de sed tengo plástico una cuerda una tabla hierro plástico es una cebolla para hacer una lanza cabrón necesitamos una vela tenemos que fabricar una vela los motores cositas cositas una velita y qué es como veo que se sabe nada y el tiburón es la unidad en creeper a ver estaría gracioso cuatro tontos intentando presionar eso que somos tres el tiburón también está intentando si se sabe de noche y lo de los barrines y lo de las cajas eso estoy intentando solucionar algo nos hace falta y una cuerda que es como un baúl todo el plástico y las hojas de la cuerda donde tengo la chica como como puedo hacer algo elabora y elabore dos y elabore dos está una buena que ya no tengo la tabuladora y la rastra fuera de la inventaria el local ahora coges agüita y la saque ahora y la llenas de agua potable hasta donde es que la colo en el de la hoja el de la hoja pero de donde ver no no el líquido lo coges de ahí de donde ver y si hay te dejas si no tienes que esperar un poquito si hay agua salada tírala 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 coge de la hoja no sé yo lo vi eh pero me muero hombre va a comérmela cebolla te puede yo pongo cójala tú o ya comiste ay sí voy a hacer una lanza ahora puedes tirarte ¿por qué no me deja elaborar una lanza si tengo ah no tengo ah necesito tres el no lo parece es para poner las redes hacia las redes se puede hacer una red salva que vale para recoger cosas solo yo al barquillo ah se hace con esto seguramente tengáis que investigar a esto no 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 si bien si si yo estaba intentando lo hacer con horriblemente no estoy muriendo yo me hambre pero tienes una puta tengo una patata puta hogar estás bajo mil que raro entonces ahora ahora hay que me muero yo tengo una tabla te voy a decir no se puede comer cruda se puede comer cruda pero te da más te da más cuando hasta aquí ya una remolacha cogerla y pon tu cebolla no la voy a coger yo igual cogerla cómela y pones tu cebolla pero a quien se va no te lo o sea me he caído al suelo ah a ver a darme que igual me de España creo que me ha pasado a dos y ahora no me deja tirar una tortuga la tortuga no me acuerdo que se puede hacer me pasa en ballenas también te mira que una ballena tiene mucha carne o sea podemos coger chatarra te la tiré a ti ahora que tenemos una poca mierda ¿qué te hace falta? para gastar la dovela o el ancla ah ¿cómo hacéis las plataformas? poco roger no sé del agua o sea me caí y me comieron creo pero soy consciente que me va a bajar la comida justo espera que no llego no me chaste para atrás no puede ser ay dios no sé que está pasando ay que no llego para delante del barco ya estoy haciendo corre más el barco ay no puede ser soy muy inútil jajaja tíos eh no mezclo la botata no es posible madre no mezclo la cebolla ya estoy en la zona a ver ¿cómo? una tabla pongo un turco también eh te doy yo tabla toma o sea te tiro una por ahí oís a Jorge hay una delante ¿cómo pone Star Wars? eh tienes que aceptar el martillo ah está en herramientas el primero de todos ¿martillo de construcción? da igual el centro se cambiará a otra ¿con el martillo qué hago? ¿por qué no puedo? ¿por qué puedo construir? sí pues necesitas clavos ay ¿cómo los cojo los clavos? el chatarra voy a hacerlo ah vale yo tengo chatarra ah nada necesitas dos de madera necesito el qué? dos de madera y plásticos ah pero yo lo tengo pero no me dejo dale 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 jolita ay de verdad ay me muero eh yo tengo una remolacha cocinada te la doy ah pues yo voy a coger agua ¿qué me pone beber? ¿queréis comer algo? yo subí un poco la barra yo igual que no tengo una remolacha que coger el agua y no la is que también puedo meter en la vida tu tiburón va a hacer una va a hacer una cosa esas también y perra lanza de madera ah pues te he pulsado para rotar ahora me cosen mira alba ¿qué necesitas para la caña? ¿qué te hace falta? eh ¿para la caña? te doy yo lo que te falte la caña toma tablas y cuerdas seguro que la puedes hacer me falta la cuerda solo todo ya está ya está ya puedo hacerlo pues la caña me falta pescar un poquito así tenemos comida ah pero tengo seis de cuerda yo te doy seis ¿quieres tú voy a hacer más? pero son no yo no puedo hacer la cuerda por la alba 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 las ojo pincha en la cuerda pincha en el cono de la cuerda no es para ver la derecha ¿qué quieres hacer en la caña? soy muy lúpida echa 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 es muy rato por favor te lo pido dale dios mío alba te vas no te vas ¿por qué se ríe? que no vamos a... hostia ¿a dónde vamos ahora? nada es coger cebo ah que tenemos que escoger el cebo ah que va por cebo sí ah cebo cojo esta a ver si coger ah tengo hambre muchas gracias por el follow muchas gracias por el follow tío tengo el chat muy raro vale madera maderita tengo dos solos se le di todo a alba alba tiene que tener un poco más ¿qué está cocina? ahí va el post muy difícil puta como corre el cabrón yo creo que me voy a morir muchísimo en este juego o sea no sé si es difícil no jorge no puedo ir a por el alba ¿voy yo? es que... voy yo voy yo no pasa nada tirad la vela tirad la vela es verdad la gira vamos a girar la vela así la quitas así 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 muy bien perfecto perfecto es que bueno no sé cómo alba para la vela por favor ¿pero qué hago? ay dios mío es muy difícil es muy difícil de poder ay dios mío casi muero pensé que ponía abajo de la barca yo tengo que comer desastre oh mira voy a la vela para los barriles hay un montón necesito comer algo más la verdad pero ponte a pescar mujer ah de verdad la banca tienes tú la caña ahí la tiré hostia se me rompió la lanza de verdad está el gancho ¿puedo hacer un montón de van? ¿qué puedo? me voy a hacer dos porque no creo que me pueda pasar eso pero tengo hambre de nuevo bueno no ha pasado nada yo me estoy muriéndome fuerte a ver si puedes pescar algo sí algo pesca pero lo perdí yo lo intenté me voy a desmayar en brevas yo también de hecho estoy viendo por ah tengo un pez pues ponlo a cocinar tengo otro pez creo a ver ¿qué? tengo de igual a por encima se me quejan eh mira tengo uno más grande ahí lo pongo eh o no puedo poner varios os lo tiro y lo ponéis vosotros toma Marcos ponlo por ahí yo sigo pescando porque tengo hambre con hambre yo no funciono joder qué rabia todo rosa full veo rojo lo que es diferente oh pescado 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 oh carfilete de tiburó ¿en serio? nooo alba por favor meteme la caja voy a ir tal eh yo también voy que hice la verdad eh vale perfecto perfecto maravilla y comelo vosotros ahora yo tengo bien la vida a ver tengo pescado eh el bebero es el agua que rellena ah pues la verdad que no necesito beber agua mmm que pasa pues que rabia lo de los baules el tiburón no va a venir en un rato voy a por los baules chico ¿por qué no va a venir? no me acabamos ah vale eh caliente coja esa carne que ahí quiero poner agua avésame si lo ves el tiburón si tengo el tiburón el tiburón tarda 19 ah pero bueno esto ya tomo poco ah si claro vaya y los puntos bueno ya está ya está fallate eh estoy viendo o sea ven blanco y negro pero bueno yo aguanto si pero es que no tengo tengo hambre también el tiburón 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 Gracias por ver el video.